¿Qué es la primera aplicación en el mundo? Esta es la primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso, puedan saber cuándo se votan los proyectos de ley, cómo vota cada senador los proyectos de ley, si asisten o no los senadores a las plenarias, interactuar directamente con los senadores, pero además votar los proyectos de ley. En las elecciones nacionales, el segundo candidato, que en este caso es la segunda fórmula presidencial-vicepresidencial, es decir, el que perdió pero quedó de segundo, tendrá derecho a ocupar una curula en el Senado y en la Cámara, el presidente y vicepresidente, durante los cuatro años para ejercer la oposición, porque eso hizo en la campaña la alternativa de la oposición. Nace del acuerdo de La Habana que establece la necesidad de llegar a los pequeños productores con asistencia técnica. Hoy, de los 2.400.000 predios a donde hay pequeños productores, solamente la asistencia técnica, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, le ha llegado al 9.9% de esa población. La primera ministra del gobierno británico, que se preocupó y que quería saber realmente cuál era la posición de las víctimas independientes en el proceso, de las víctimas de las FARC, y efectivamente siempre hemos tenido una muy buena recepción de la embajada británica y su actitud de escucha y de tratar de apoyarnos y realmente centrar este proceso en las víctimas, cosa que no pasa con el gobierno colombiano. En este orden de visitas donde han estado en el Ministerio de Salud, también han hecho presencia aquí en la Comisión Séptima, buscando no solamente la educación médica continua en las universidades públicas en la etapa de formación, sino también en el apoyo a todo lo que tiene que ver con la política pública, académica y técnica, en favor del cáncer en nuestro país.